El actor y cantante mexicano Eleazar Gómez está preso. Eleazar, exnovio de la actriz Ana Paola, más conocido por su papel de Mateo en Patito Feo, se encuentra detenido por supuestamente estrangular a su exnovia, la actriz peruana Estefanía Valenzuela. De acuerdo con información dada a conocer, Eleazar fue detenido en su departamento ubicado en la colonia Nápoles. Las autoridades de la Fiscalía de la Alcaldía, Benito Juárez, trasladaron al cantante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, luego de que golpeara a su novia peruana y los gritos de auxilio se escucharan hasta los otros departamentos del edificio, donde la modelo y el actor vivieron juntos por más de dos meses. El actor se encuentra detenido y privado de libertad en el reclusorio norte de la Ciudad de México y podría ser sentenciado de uno a seis años de prisión por violencia familiar. La noticia es tendencia internacional debido a que el actor no sería la primera vez que tiene problemas con la justicia. La primera fue por robo y la segunda fue por un accidente automovilístico.